Saliendo del barrio me hice millonario Vendiendo banjales, kilitos de diario Viví en vecindario, la mota era de orilla Ahorita en un carro, Ferrari o la tapo Voy tomando atajos y pinche relajo Los lentes acá, la corto en lado Y en Los Ángeles radico Porque ya me hice rico Ya no apestó a mota Ahora llevo en lo rico Dos años en una cárcel, a los veinte añitos Por robar mamás y vender omito La pluma de guas, la paso relax Vaso de sanás, cuenitos chapeados Corridos tumbados, andén viajados El desmadre que me cargó Parezco Emilia Escobar Ando estilo tumbado Rolexón me da la hora Ya con esta me despido Cholito me han de llamar Cholito me han de llamar Gracias.